¡Hola pequeños roedores! Bienvenidos a un nuevo video. En este video estaré hablando sobre cuál es el mejor hamster para las y los niños. Sí, este video es corto pero a la vez muy informativo y me lo habían estado pidiendo mucho en los comentarios. Así que antes de comenzar te invito a suscribirte, activar esa campanita y a comentar mucho mucho porque recuerden que leo cada uno de sus comentarios. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con el video. Se conocen 5 especies de hamsters domésticos y de estas 5 especies solo una se considera la mejor opción para que una niña o un niño pueda comenzar a conocer cómo deben cuidarse los animales. Recuerda que todo esto debe de ser bajo supervisión de un adulto. La especie que más se recomienda para niñas y niños es el hamster sirio. Este roedor es de un temperamento y carácter sociable con los humanos. Es por ello que en el momento de socializar con el hamster, este puede verse menos a la defensiva y más tranquilo. No solo por su carácter es la mejor opción para animal de compañía de un niño, sino también por su tamaño ya que el hamster sirio es el de mayor tamaño en comparación con las otras 4 especies restantes y por ende son más fáciles de manipular y agarrar. Recuerda que aunque sean más grandes no dejan de ser frágiles así que se debe evitar tomar un hamster sirio con mucha fuerza o de formas inadecuadas para evitar lesiones graves en el hamster. El hamster sirio toma bastante cariño hacia su cuidadora o cuidador siempre y cuando el trato hacia él sea con respeto y delicadeza. Estos hamsters son muy agradecidos y no buscan morder a los humanos. En ocasiones los hamsters sirios son temerosos y prefieren esconderse para pasar desapercibidos. No les gustan los ruidos fuertes y prefieren esconderse si notan o perciben eventos negativos que puedan hacerles daño. Si estás buscando adoptar un hamster para una niña o un niño deberás enseñarle cómo debe de ser el trato hacia el roedor y siempre se deberá estar supervisando cómo manipula al hamster para evitar lesiones en él como caídas repentinas o agarres con mucha presión o fuerza. Algunos niños muy pequeños o menores de 7 años pueden no tener muy presente el cómo tratar a los animales y el llegar a poner en ellos la responsabilidad de una vida puede ser una no muy buena idea. En última instancia lo mejor será sólo mostrarles el cómo convivir y tratar a un pequeño mamífero mientras ese roedor está siendo responsabilidad de un adulto. Es importante una participación activa por parte de los adultos, padres o tutores para ayudar al niño a entender cómo relacionarse con un animal tan pequeño ya que no son perros o gatos o animales más grandes. Si bien es cierto la mayoría de hamsters sirios son como se describen en este video pero existirán sus excepciones ya que no todos los hamsters son iguales aunque sean de la misma especie. Así que si adoptas un hamster sirio y terminas siendo un hamster que trata de morder y defenderse no es que sea un hamster malo o agresivo sino que es un hamster que necesita ser domesticado. En la esquina superior derecha te estaré dejando un video sobre cómo domesticar un hamster fácilmente y rápidamente. Este video sólo es una recomendación ya que las 5 especies de hamsters se pueden llegar a domesticar y estar en contacto con un niño siguiendo ciertas pautas o reglas. Si quieres saber más información sobre el hamster sirio puedes ver el video que te estaré dejando en la esquina superior derecha. Y bueno hemos llegado al final del video espero que te haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!